Gustavo Menéndez, bienvenido a la ciudad de Mar del Plata, esta vez en el marco de los Juegos Bonaerenses y con una delegación de más de 300 competidores que le han dado una medalla de oro. Yo no sería Leónidas por los 300, pero sí, vinimos 311 competidores. Es un récord en nuestra administración, el año pasado éramos un poquitito menos de 80. Hemos decidido como política de Estado quintuplicar el presupuesto en cultura, educación y deportes. Eso lo hemos visto en la gran cantidad de chicos que lograron sobrepasar las finales regionales y que hoy están compitiendo aquí en Mar del Plata, así que para nosotros un orgullo. Además, se lleva medalla. Sí, sí, varias medallas de oro. Ganamos en Fútbol Playa la medalla de oro, mayores de 16. Y después también tuvimos bronce en la otra categoría menor de Fútbol Playa, así que muy contentos con los chicos. Y más allá del resultado deportivo, lo que hemos podido ver es cómo une, cómo incluye el deporte, que en sí mismo es una escuela de vida. Y cómo los chicos de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad aprenden que vale la pena el esfuerzo, que siempre en equipo es mejor, que el trabajo solidario trae recompensa directa, en este caso, con la cosecha de estos éxitos deportivos. Sentirse privilegiado por un Estado que está presente está bueno. Eso los incentiva a esforzarse en su vida. Y como siempre pedimos que sean alumnos regulares. Es un buen motivo para muchos de ellos ir a la escuela, cumplir con sus tareas, pasar de grado o pasar de año. El deporte es una gran escuela de vida. Para muchos significaba poder conocer el mar. Hay chicos que trajimos nosotros que no solamente no conocían el mar, sino que ni siquiera conocían Capital Federal o el centro de nuestro distrito, Merlo Centro. Es un acto de justicia social. Y como la delegación está compuesta por chicos de las escuelas, por abuelos, por chicos que conviven con distintas discapacidades, algunos motrices, otras auditivas, otros visuales, otros cognitivas. Verdaderamente ver a todos los grupos cómo interactúan, cómo se alientan unos a otros y cómo se van generando amistades con chicos de otros municipios también. Es hermoso. Hay que profundizar la inversión del Estado en la cultura, en el deporte y en la educación. Esa es la llave que nos puede permitir soñar con un futuro posible y mucho mejor que el que viven muchos de ellos. El Estado cada vez que se involucra en la vida de cada uno de los habitantes, sin tenerlos como un dato estadístico, como un número, sino comprendiendo que detrás de cada pibe hay una historia. Hay sueños, hay familias, hay deseos, hay necesidades. Si entendemos en el todo lo que significa ser humano y su dignidad, estaremos entendiendo para qué estamos en política. Me estás hablando de un incremento de presupuesto en áreas en las cuales en el resto del país y en muchas localidades ha sido un retroceso y de ajuste. Y vos eso lo has implementado en Merlo cuando asumiste a partir del 2015. Tiene que ver con una mirada filosófica de lo que es gobernar. Nosotros tenemos una mirada estratégica de la población. Yo me encontré, luego de 24 años, de un Merlo gobernado por la misma persona, con un retroceso y un proceso de empobrecimiento, no solamente económico, sino diría que hasta espiritual. La autoestima del merlense estaba por el piso, porque sentían que como ciudadanos todo lo bueno le pasaba a otros. Y era un estilo de conducción muy férrea, más parecida a una dictadura que a una democracia. Y a eso sumado, que cuando nos toca asumir, ganamos la elección interna, o la paso, en agosto, tuvieron demasiado tiempo para hacer macanas la gente que se iba. Y la hicieron, endeudaron terriblemente al municipio, destruyeron el parque automotor, te digo, hasta el límite de ponerle arena en los tanques de nafta de los camiones municipales, para que cuando se encendieran, colapsaran, se rompieran. Rompieron muchísima documentación, desapareciéndola, quemándola, destruyéndola, nos cambiaban de lugares los empleados, dieron un aumento, una paritaria de un 175%, pusieron 3.000 personas nuevas en la planta permanente, había 450 direcciones y subdirecciones, 97 subsecretarías, 23 secretarías, 1.200 unidades básicas disfrazadas de centros de estudio, un grupo de 500 asesores del intendente, tenía más asesores que el presidente de Estados Unidos, o que el Papa, o que el presidente de la ONU, teníamos más de 100 tomas de tierras impulsadas desde el Estado, tierra arrasada para hacer volcar la administración nueva que tenía que hacerse cargo. ¿Ese daño lo hicieron en ese tramo de las PASO hasta que ganaron? Exacto, por eso también es importante, nosotros estamos desarrollando legislación para presentar un proyecto o un anteproyecto de transferencia del poder que sea equilibrada. Hay mucha legislación comparada, Brasil en ese sentido, algunos países de Europa, después de perder una elección, el gobierno ya no puede tener determinadas contrataciones, no puede incorporar personal, no puede echar personal, no puede tomar decisiones trascendentes, más allá de administrar lo que venía haciendo, precisamente para evitar esto que pasó en Merlo y que debe haber pasado en algunos otros lugares también. Es un área gris en nuestra legislación que debe cubrirse. Hablemos un poquito del PJ, ¿cómo se organiza, se une, va a haber coherencia para las próximas elecciones? ¿Cuál es la coherencia que tiene el PJ en este proceso, si es que la tiene? Cada vez que el campo popular, coneje en el peronismo, ha tenido la inteligencia política y el equilibrio emocional de confluir, no solamente ha sido imbatible electoralmente, sino que le ha dado a este pueblo sus horas más felices. A pesar del magro resultado del gobierno, que lo vende como un triunfo de las PASO, primero porque Unidad Ciudadana ha sacado más votos, escaso margen, pero más votos que ellos. Y segundo porque esto estuvo basado en la dispersión del campo popular, que también tiene su responsabilidad, con un peronismo dividido en tres y un campo popular dividido en cuatro o cinco partes. Matemáticamente es fácil la cuenta, si estamos juntos somos más. Ahora, el desafío es luchar con los egos, luchar con las operaciones políticas, con las operaciones mediáticas, con las operaciones judiciales que se vienen haciendo y que nos tienen dividido. Hay que poner mucha inteligencia. El 66% de los bonaerenses en la provincia de Buenos Aires es la madre de todas las batallas. El 66% le dijo que no a este gobierno nacional. Y del 66% de la oposición, la única fuerza que demostró ser capaz de vencer al oficialismo, frenar el ajuste y una serie de medidas que nosotros consideramos muy nocivas para la población, ha sido Unidad Ciudadana. Vamos a ver el comportamiento del electorado de aquí al 22 de octubre. Luego del 22 de octubre, con una victoria o con una derrota, se abre una etapa nueva, una etapa donde tenemos la obligación de confluir. En principio, para poner o desarrollar una corriente de pensamiento, una usina de ideas, algo que nos sirva para volver a tener eje y volver a enamorar a un pueblo que no se olvida de esos días más felices que ha vivido mientras el peronismo ha gobernado. Y no puede quedar nadie afuera de eso. Todos los que tenemos una mirada de país similar, deberíamos poder confluir. Después veremos si hay correlato en un esquema electoral o no, que sería lo mejor. Pero esa usina de ideas que tiene que empezar a trabajar. Inclusive creo que una derrota en octubre, no solamente le vendría bien a la oposición porque cobraría fuerza, podría organizarse mejor, sino que también le vendría bien al gobierno. Porque si con este nivel de gestión, que la verdad no es bueno, encima logran el premio de ganar una elección, creo que no es algo bueno para la población. Si esta elección la pierde el Ejecutivo Nacional, le sube la vara. Van a tener que esforzarse mucho más en mejorar en la gestión. Al principio las medidas, yo sentía que dañaban a los sectores más vulnerables, pero después fueron víctimas de esas medidas económicas. Los sectores medios, los trabajadores, las pymes, los profesionales. Y hoy hay gran parte de la población que sufre consecuencias de esas medidas. Creo que a favor del gobierno hay un gran sector de la población que todavía tiene esperanza que puedan cumplir con las cosas que dijeron en campaña. Inclusive nosotros en los estados municipales tratamos de contener, de articular y estamos esperando ese cambio que ha comprado la sociedad y que hasta ahora no ha sucedido. Ni en las prácticas políticas, ni en la gestión. ¿Cómo comunican con el blindaje mediático que avanza y que ya tiene otro nombre? No sé qué nombre le van a poner, pero ¿cómo van a comunicar lo que está bien y lo que está mal y que no es culpa de lo anterior si no tienen medios que los acompañen más que algunos medios alternativos que van quedando? En principio creo que nosotros hemos cometido errores y que tal vez algunos de los problemas de la actualidad tengan que ver con malas decisiones nuestras. Ahora, también creo que en el balance la última gestión que tuvo al peronismo como protagonista ha sido infinitamente mejor y que se han recobrado muchísimos derechos que se están perdiendo a pasos aceleradísimos, diría, en estas circunstancias. La comunicación se hace difícil. Nunca vi un blindaje tan poderoso como el que existe hoy. Sumado a que el trabajador, después de estar 10 horas, 8 horas trabajando, no tiene esa cultura de discutir qué está pasando políticamente para que le insuma en el bolsillo y en su vida cotidiana. Está alejado el ciudadano de estos temas que no mucha gente se interioriza en comprender. Está tan preocupado por sobrevivir el trabajador y el que tiene la suerte de tener trabajo, que tiene mucho menos tiempo de ocuparse en otras cuestiones. Con negro precarizado y sin conciencia de clase, ¿qué posibilidades le quedan para poder reflexionar sobre todo esto? No, no, muy poco. A él y a sus hijos. Es un desafío. Las redes sociales son una gran herramienta y que nosotros, como fuerza política, como espacio de pensamiento, tenemos que ingeniárnosla para poder llegar con un mensaje claro a la sociedad. En principio, te diría que tenemos como regla no llorar por la leche derramada, comprender rápidamente la situación y tomar las medidas necesarias para sobrellevarlas. Es un gran desafío hoy hacer política en la República Argentina y tener la posibilidad, o por lo menos igualar las posibilidades que tiene el gobierno de comunicar. Como ciudadano, incluso latinoamericano, mundial, en un mundo capitalista que nos oprime, también saber que esto es un desafío permanente y constante y que no hay que bajar la guardia, que hay que comprender estos procesos históricos y cotidianos que nos suceden. No, por supuesto, Julieta. La frustración paraliza y hay que entender que esto es para todos los días y esté el gobierno de turno que esté. Hay que entender el desafío, hay que comprender el mundo en el que vivimos, tenemos que hacernos cargo de las complejidades que tenemos para emitir nuestro mensaje y tenemos que tener muy bien claro el camino que tenemos que transitar para revertir la situación. No hay que quedarse en la queja permanente, sino que hay que organizarse, hay que juntarse y esa confluencia que yo te digo del campo popular va a generar una usina de ideas que estoy seguro que vamos a poder ejecutar. No hay que dejar que nos roben los sueños, no hay que bajar los brazos jamás. Para los que somos creyentes, el tiempo de Dios es perfecto y todo llega ni un segundo antes ni un segundo después. Para los que no creen, bueno, hay un motor inmóvil que todo lo interconecta. En cuestiones de fe, cada cual tiene su espacio de pensamiento y su creencia. La realidad que nos está golpeando no es una cuestión de fe, es una realidad objetiva que hace que cada vez más gente sufra. Hoy, y hay que resolverla hoy. Hay que empezar hoy, no se va a resolver hoy porque si no también seríamos ilusos. Esto es un camino y se puede empezar a resolver hoy tomando la decisión de unirse, tomando la decisión de empezar a trabajarlo. Y creo que la dirigencia del campo popular ha aprendido de los golpes de los últimos años. Y sabemos que enfrente tenemos un grupo político que es metódico, que sabe lo que hace. No estoy creyendo que haya mala intención. Sí que hay un gravísimo error de interpretación del espíritu argentino, de hacia dónde tiene que ir nuestro país. Creo que están tomando medidas que van a llevar años, revertirlas y transformarlas nuevamente en positivas. Si no es mala intención endeudar a nuestro país a 100 años con la garantía de nuestros recursos naturales, si no es mala intención judiciar las protestas sociales, meter presos a aquellos dirigentes que están detrás de los derechos de los trabajadores, si no es mala intención ocultar la desaparición de Santiago Maldonado, ¿qué es? No, mira Juli, yo sinceramente creo siempre en la buena intención de los demás y creo en el error de los demás. Que hay personas detrás que pueden especular con esos errores, no me cabe ninguna duda. Que se pegan al poder elección tras elección, al poder de turno. Porque vos podés mencionar a lo mejor 3, 4, 5 personas con poder real en la República Argentina que conozcan y que tengan la suficiente información. Pero que voy a hablar de mala intención de un montón de personas que piensan que están haciendo las cosas bien. No puedo hablar mal de una mala intención generalizada. No, no hablo del ciudadano, hablo del poderoso que lleva a cargo estas políticas. Son muy poquitos porque también dentro de las estructuras militantes que tenemos enfrente hay gente que está convencida de que lo que se está haciendo está bien. Entonces eso es el debate profundo en el campo de las ideas. Y las fallas comunicacionales para que la posverdad no sea la que gane, sino la verdad de lo que está sucediendo. Exacto, una verdad objetiva que también es difícil porque cada uno de nosotros somos portadores de una verdad. Subjetiva y relativa. Podés tener plata offshore o podés no tenerla y eso es una realidad. O la tenés afuera bien habida o no la tenés. Hay realidades que no se pueden negar. Yo estoy absolutamente de acuerdo con eso, pero también ahí hay una pata importante en la sociedad que es la justicia que tiene que funcionar bien. Si no tenemos una justicia independiente, no hay posibilidad de tener república. Entonces, si cada uno en su lugar cumpliera con su rol, sería todo mucho más fácil. No se puede cargar las tintas solamente en la clase política o solamente en la clase trabajadora o solamente en la justicia o solamente en otro sector. Tenemos que hacernos cargos de que hay una crisis institucional, que hay una crisis política, que hay una crisis de credibilidad muy grande. Y que de esto primero se sale con ideas, pero se sale juntos. Los que tienen mala intención y esa mala intención deriva en la comisión de delitos, tiene que funcionar la república, tiene que funcionar nuestro sistema. Porque si yo como político descreo directamente el sistema, ¿qué queda para los demás? Entonces nosotros no tenemos que bajar jamás los brazos respecto de la normalización de la vida. Quiero vivir en un país normal. Quiero que mis hijos vivan en un país normal. ¿Qué es un país normal? Donde haya plena garantía de los derechos consagrados en nuestra constitución. Que a veces uno sabe por dónde empezar. Si la acción política es solamente un fuego cruzado de acusaciones, de un lado a otro, no es productivo y no se transforma en algo concreto. Porque mientras tanto hay millones de argentinos que sufren. Si nos quedamos en la dialéctica de que vos hiciste eso y yo hice otro, sinceramente creo que no desatamos el nudo, sino que hacemos una galleta más grande. Tiene que haber ideas claras, pero también tiene que haber ejemplaridad. Y también tiene que haber dirigentes que sean ejemplares. Está bien, muchas veces se embarra la cancha y si hay alguien ejemplar, enseguida se ocupan de que por lo menos no lo parezca. Pero bueno, es parte de este juego que no todo el mundo entiende y que no todo el mundo está dispuesto a jugar. Nosotros tenemos convicciones claras, ideas claras también y creemos que vamos a recuperar la derecha de nuestro pueblo que durante tantos años nos ha confiado en la toma de decisiones. Hoy lo cierto es que hemos perdido algunas elecciones en el 2015 en buena ley porque nos han ganado por escaso margen, pero en el cumplimiento de los esquemas democráticos. Tenemos que estar a la altura de las circunstancias nosotros también. Más allá de la crítica que tenemos, también tenemos que volver mejores. Si no volvemos mejores de los que nos fuimos, es preferible que no volvamos porque somos, el peronismo y el campo popular, una gran esperanza para la gente que sufre en este país. Gustavo, muchísimas gracias por haber estado aquí en nuestro estudio. Por supuesto, bienvenido a la ciudad de Mar del Plata y a nuestro espacio cada vez que tenga la oportunidad de traer a su gente. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vos, Julieta. Hacía un montón que no teníamos una charla. Estoy muy agradecido. No solamente que te veo bien como siempre, sino que siento que has crecido también. Y bueno, por eso las felicitaciones y estamos a disposición. Y ojalá, entre todos los actores de esta sociedad donde el periodismo tiene un rol fundamental, podamos sacar a este país adelante. Y ojalá, entre todos los actores de esta sociedad donde el periodismo tiene un rol fundamental, que no tiene un rol fundamental, podamos sacar a este país de esta sociedad donde el periodismo tiene un rol fundamental,